Música Música y muy buenas compañeros qué tal bienvenidos al let's play número 2 de word online vamos a ver ee 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 me hemos cambiado que cuando corté descubrí cómo se hacía y fijaros fijaros qué exageración pero cómo se mueve esto tanto tío esto parece flan y ésta no tiene doble salto normal lo que exageración macho estoy viendo el anime y a mí está esta chica todavía no me ha aparecido voy con que me ha aparecido ya heladita no me acuerdo cómo se llama yui y creo que lo miras que exageración dios nos comparas con el resto de personajes y mira mira eso y encima como se nota que se han puesto a ponerle movimiento a esto expresamente madre mía no sé qué tenemos que hacer no me acuerdo hay varios puntos vamos a ir a los puntos no me acuerdo de nada ni del mapa cómo se pone el mapa aquí y no puedo navegar por el mapa no puedo navegar por el mapa no sé bueno estoy muy verde yo todavía con el juego no sé bueno vale pues nos vamos allí y esto que no me deja entrar entonces no madre mía esa generación a los jugadores masculinos seguro que les gustará eso está más claro que el agua no está el pelo más chulo tiene es como la elfa esa que va con nosotros bueno en realidad son todos yo lo que no sé bueno pues sí venga vamos a empezar la va y asuna asuna es la chica que está con él en el manga que estoy viendo yo en el anime pero no tiene el pelo azul combate a distancia pues eso es interesante estoy por cambiar los personajes o le das no mantequilla a poco para hotmail tan sas de marcar o taron y si no me va No sé si me acordaré, pero bueno. No sé si me gustan, pero no sé si me gustan. Hay más jugadores. Hay más jugadores por aquí. Viva. Venga, hombre. Viva. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, es aquí Uy, cuántos bichos voladores Sí, grita No vueles tanto ¡Eh! ¡Socorro! Que alguien me pare Déjame alguno a mí No seas egoísta ¡Qué guapo! Se van hiriendo los monstruos Está chulísimo En el anime las heridas son así De los monstruos ¡Socorro! Pues sí, yo estoy disfrutando como un enano Me gusta el juego Leafa Leafa, vaya nombre, tío Hombre, que es para disfrutar de los juegos 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 Te voy a llamar Te voy a llamar Te voy a llamar Lía Porque leafa es muy feo Parece otra cosa Está chulísimo el juego, tío Qué guapo Ah, esto es el mundo real Vale ¿Quién eres tú? Ah, su hermana Ah, esta es Lía Vale Hija mía, pues me gustan más en el juego ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué? Ah, mírala, ahora sí es ella Esta sí es la Asuna Es su novia y su mujer en el South ¿Qué pasa? Le he dado al botón sin querer, mierda, no me entera de lo que estaba diciendo Ah, esto es que lo está pensando, cuando sale verde es que está pensándolo No te pongas celosa, churri No, no. Sí. Pero, la sensación de la febrera es un juego de online online. Pero es increíble, ¿verdad? Yo creo que es muy malo para mí, pero... Venga, hombre, que tengo ganas de ir a pelear con todos los millones de bidichos que había por ahí. Si, pero no se puede hacer un trabajo de los personajes, ¿no? Es que la idea de los jugadores de los jugadores es diferente. La mujer en la investigación de la investigación de VRMM, ¿no? ¡Estamos listos! ¡Venga! ¿Ahora qué? ¿Qué es eso? ¡Vaya ahí! En medio. ¡Venga! 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 ¡Oh! ¡Hay un jugador! ¡Venga! 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 El último monstruo, ¿para qué no quedan? ¡Ah! ¡Venga! 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 Esto está chulo. Son cobardes. Líen. En este momento... ...es un poco como un profesor. Es una partida en este campo. Creo que hay gente que recuerda. ...es un poco como un profesor. Es una partida en este campo. Es un tipo como un profesor. Creo que debería ser un rival de nosotros. ¿Eso es un profesor? ¿Cuál fue el que era el que era el que era? ¿Venga? ¡Venga! ¡Vamos a empezar a hacer un juego! ¡Venga! 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 Bueno, aquí que pasa Me voy de aquí porque si no, no la sacaban nunca Mira, hay un cofre por ahí Ahí, ahí Pues será el cofre ese, digo yo, ¿no? No, no, poción curativa ¿Y eso qué hay ahí? Ah, aquí marca algo Eh, ya está Ah, que estaba la puerta aquí Me cago en la leche Pegaron una patada, si es de madera Hostia, que me ha dado No lo podía esquivar Vaya, ¿pa' qué será la llave? Ah, pues claro Gatita Tranquilita, chicas Joder, pues te han parecido poco Ah, media piedra solo Sí, porque es media No la has visto Esta partida Bueno, esto me gusta, eh Tienes que encontrar cosas Olélo Lía A ver si nos da alguna pista Cholala la imagen Un Guibert, ¿no? Como un dragón. Un Guibert, ¿no? ¡Dios! ¡Que los congela! ¡Mira la Asuna esa! ¡Que los congela! ¡Del tirón! ¡Y de repente me dice que Shino-None! En la primera vez, estaba un poco engendido. Pero, yo no me quedo con el problema de la situación sin lugar para que la Asuna sea. Yo también pensaba que no me quedaba en un mundo de SAO. ¿Y si hubiera alguna cosa? Bueno, yo también le llamaba Shino-None. ¡No! ¿¡¿Qué?! ¡¿Qué! ¡¿Qué?! ¡¡¡¡¡¡¡SORGAD!!! ¡Bueno! 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 ¡Para nada! ¡Uy, qué he hecho! ¡Buenos! ¡Hebrancé bien! ¡Dejé bien! ¡Vuelven a aparecer! ¡Sí! ¡Estás bien! Aparecen, vuelven a aparecer otra vez, no se acaban nunca. Eso no me gusta. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? No sé, en un sitio peligroso me estoy metiendo yo, me parece. No sé. Vale Está chula la ruina, ¿eh? Mola Me gusta, me gusta Ahí hay algo A ver si lo cojo Hay gente peleando Ahí hay algo también No me acuerdo ya ni cómo se... No me acuerdo de los controles De verdad, joder No me digas papá, niña Hay tres, no hay uno, son tres Son como dragones Bueno Vamos, vamos a... ¿Dónde vas? Lo que quiero es bajar Quiero coger esto No puedo No lo puedo coger ¿Y el enemigo? ¿Dónde está? Se me han escapado los enemigos Tío, no me lo puedo creer Ahí hay uno No te escondas ¿Eso era un jefe? ¿Esa mierda? Madre mía Ya, ya está ¿De acuerdo? ¡Dios mío! ¡Muchan gracias! Nosotros hemos hablado todo ¡Oh! ¡Estamos listos los caceros de caja de edad! Y luego, las tiendas que esté ¡De acuerdo, que podríamos estudiar una puerta en el dungeon! ¡Celizamos que puse esto! Vale A ver, yo quiero ir a la isla esa Que había una cosa ahí Era aquí, ¿no? Creo que sí ¿O no? Calla, hombre Que quiero coger esto ¿Qué son estos azules? He perdido la isla No sé ni dónde están Venga, hombre Bicho más feo Venga Eh, ¿quién es este tío? ¿Tú quién eres? Cabrón ¿Cómo tratas de atacar? Pero quién mierda es este payaso Cabrón Cabrón ¿Cómo me curo? ¿Cómo me curo? ¿No está? ¿Esholde? No estábamos ¿Qué es lo que querías? ¿Por qué? ¿Tú me curo? ¿Cómo me curo? ¿Cómo lo vemos? ¿Por qué? Vámonos, aquí ya no hay nada Aquí no hay nada Ah, sí, esto Había venido a coger esto ¡Iba, iba, iba! ¿Tú quién eres? Madre mía Dejadme en paz que quiero ir a por este hombre Madre mía, la que se ha liado aquí Asuna, curame Madre mía ¡No! 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 Me cago en la madre que lo parió, pero ¿de dónde salió el gigante ese? Y ahora no me deja subir a la isla Me dirá eso del límite Y antes sí, ¿por qué? Va, vámonos Míralo, ahí están los cabrones Ah, no, esto es lo de la granja Pero esto son los que me atacaron ¿No? Que vacilón que es Pero de quien sois, no lo habéis dicho Ah, que un secreto Pues me importa un carajo de quien seáis Que no nos van a ganar, gatita Ah El juego es muy divertido, pero lo que es lo que más divertido es es la primera Bueno, vamos a ir a la caja Ah ¡Ah! O otra vez, chalda. ¿Qué es eso? No, no. Solo habíamos hablado de algo normal. Pero también teníamos un interés. Me... me gustaría que logro en el ALO. ¿Qué? 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 El que se responde a la respuesta es una cosa que se ha hecho. Pero, ¿qué? 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 Gordo ¿Qué? 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 ¡Ah! Ahahaha... Si se llena bien, no puede hacer nada Hehehe... En realidad, también me dijo que les querían a los amigos y a ellos... Para qué... No se llamaron si intentó entrar... ¿Habas diciéndole algo? No, no supongo nada Ni siquiera de eso, ¿verdad que vamos a volver a la Vr-Covidio en el mundo de la Vr? Sí... Yo también voy, Kirito. Asuna... Bueno, ya están... los pimpines hechos ya están muertos. Me está gritando. Vaya llorones. Estos son otros. No, estos son otros. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? No le veo la vida, no tiene... Joder, ¿dónde está, tío? ¿Cómo se marcaba el enemigo? No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Cinco pociones curativas Vale Venga, va Venga, va Por fin se ha abierto Este juego, yo no sé cómo se graba en este juego Mira, ahora me ha marcado el enemigo Pero me lo ha marcado solo ¿Esto qué es? Este símbolo ¡Gracias! 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 ¿O no? Llave, vale ¿Será esta, digo yo? A ver Vale, sí Vamos a Lucia Ven aquí Toma que hambre Pues ya está, pues vaya mierda de jefe Pues ya está chupado Bien ¿Estamos en la parte de este juego? ¿Estamos en el final? ¡Esto es el final de la quest! ¿No? ¿Estamos en la parte de los monstruos? ¡Oh! ¿Esto es un reto de los monstruos? ¡Oh! ¡Estamos en el camino! ¿No? ¿No deberíamos de ser un reto? ¡Eso es un reto! Espérate, que aquí hay una cosa La quiero Y no hay nada más Esto era la mazmorra tan pequeña Bueno, era el principio del juego también Más bien, sería como un tutorial ¡Viva! Madre mía, si no me han dejado ni tocarlo La salida es por ahí, ¿por aquí he venido? No, a mí esto no me suena No, no he venido Un esqueleto aquí Un dragón Está chulo Bueno, y los capullos esos Les hemos ganado No, no he venido 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 Bueno Ya me chupo un spoiler Del manga Bueno, bueno Da igual Una copia local De Yui Y de Estrella Y Yui Ya sabéis que es Los que habéis visto el manga Entonces La Estrella esa Es lo mismo ¿Qué es lo mismo? ¿Quién será de 7S? Ah, es la doctora Ah, es la doctora Ah, es la doctora Ah, es la doctora ¿Cómo se bajaba? Joder Y para allá la ciudad será esto, ¿no? Mira, que ahí hay algo Venga, vamos a la ciudad Y ya podemos grabar Que yo no sé esto cuando graba Yo sé que durmiendo en la ciudad sí se graba Eso sí lo sé Y dormir en la ciudad es aquí, ¿no? Vale Y para cambiar de personaje Quiero llevar a Kirito mejor En el siguiente capítulo Vale Pues nada Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Muchas gracias por verme Si os gusta, apoyad la serie Que os anima a seguir subiendo capítulos Y nada Hasta la próxima Chao Gracias por ver el video No 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 Gracias por ver el video.